Esos detenidos están siendo puestos a disposición, o para estas horas seguramente ya fueron puestos a disposición a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado hará las investigaciones correspondientes. Respecto a de dónde vienen, quiénes son, de qué grupos, a qué grupos están ligados, todavía no tenemos confirmación. O al menos yo no tengo confirmación de nada, solo sé que deben estar ya puestos a disposición para la Fiscalía y ellos iniciarán las investigaciones correspondientes. ¿Se les vincula con el grillo esta persona que está detenida? Es lo que he escuchado y he leído, pero no tengo yo, no tenemos elementos todavía para saber exactamente, digamos, quiénes son, más que fueron detenidos. Parece que tenían una serie de armas en su poder, algunos explosivos, seguramente la investigación dará ya una precisión mucho mayor de quiénes son y qué es lo que planeaban.